Cambiar el mundo, amigo Sancho, ni es locura ni utopía, sino justicia. Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo llamado hombre. Cada individuo es una variedad de su especie. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Al dejar este mundo y meternos la tierra adentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero. La envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. La libertad es una de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Puede darse el amor sin celos pero no sin temores. Por eso juzgo y distierno, por cosa cierta y notoria, que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno. Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. El amor es invisible y entra y sale por donde quiere sin que nadie le pida cuenta de sus hechos. Luchamos contra tres gigantes, mi querido Sancho. La injusticia, el miedo y la ignorancia. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Gracias. 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 Gracias.